Costa Rica decide aquí en CB24, elecciones 4 de febrero 2018. Hemos estado escuchando y conversando con parte de los 13 candidatos presidenciales, sin hablar de los candidatos a diputado en nuestro Congreso, de los partidos nacionales y de los partidos también que son regionales, provinciales. Hoy con nosotros, muchas gracias, doña Nilsen Pérez, quien es candidata en primer lugar por San José por el Partido Acción Ciudadana, virtualmente es una futura diputada. Muchas gracias, doña Nilsen, por estar con nosotros. Muchas gracias más bien a ustedes por esta invitación. La primera oportunidad en que el Partido Acción Ciudadana ha sido gobierno. Han habido críticas de que si ha habido o no buena comunicación entre Presidencia de la República y el Congreso. ¿Cuál es su visión sobre la relación del partido que ganó las elecciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo? Bueno, muchas gracias por invitarnos acá a esta actividad y un cordial saludo también al público. Venimos de una historia bipartidista. Es la primera vez que un partido llega y rompe el bipartidismo. Entonces, estos procesos son nuevos. Son nuevos para la persona y el equipo que llega a gobernar, pero son nuevos también para la ciudadanía. Respecto a la relación ejecutivo-legislativo, yo diría que pudo haber sido mejor, se puede mejorar, pero hay que contextualizarla. No es la misma legislatura, no es el mismo equipo, no es la misma cultura. Si estamos hablando de un bipartidismo, estamos hablando de un multipartidismo. El diálogo, la negociación ya no es con una o dos personas, con uno o dos bancadas. Estamos hablando de que tenemos una representación de nueve partidos políticos en la Asamblea y ya hemos dicho que una de las principales decisiones que hay que impulsar es la reforma del reglamento. Un reglamento pensado para un bipartidismo y no para un multipartidismo. Un reglamento donde hay que agilizar las cosas, desentravar las cosas. Entonces, me parece que esa comunicación, siempre desde el PAC, tenemos una posición crítica, proactiva. Sí, pudo haber sido mejor, pero hay que contextualizarla en este preciso contexto. A veces uno habla mucho de críticas, críticas al gobierno, críticas a los diputados. Hablemos también de lo que ha sido, lo que usted considera, como la candidata por el primer lugar en San José, beneficios que haya traído el gobierno de don Luis Guillermo Solís al país. Mira, hay un aspecto que para mí es central, yo soy trabajadora social, y reducir la pobreza alrededor de dos puntos porcentuales y mantener la reducción a la baja no es cualquier cosa. Y eso se debe precisamente a porque se entró a gestionar el aparato y la cosa pública, como llamamos, de una forma diferente, como se venía haciendo. Y esa es la diferencia. Venís trabajando de una misma forma durante 30 años y no sabes hacer otra cosa diferente porque solo haces lo que has aprendido. Al hacerlo diferente, ¿qué fue lo que vino a hacer Carlos Alvarado, nuestro candidato a la presidencia, cuando fue ministro de Desarrollo Social y presidente ejecutivo de Limas? En lugar de que la gente llegara a hacer fila para pedir un apoyo, poner a todas las instituciones a dialogar, a coordinar en una única plataforma denominada Puente para el Desarrollo y que se más bien acercara a la ciudadanía, a la gente más pobre. ¿Por qué pasó ese hecho de que en muchos casos se nombraban ministros o ministras que daban poco tiempo y se iban? Igual con viceministros. No ha habido química entre el equipo que trajo don Guillermo Solís y los mandos medianos de los diferentes ministerios. Entonces quería nada más cerrarte esta idea de que realmente reducir la pobreza no es poca cosa, mantener la economía estable es importante, se nos fue Intel, ha llegado y se ha compensado con nuevos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Venimos de un bipartidismo, todo un grupo de funcionarios de niveles medios acostumbrados a una forma de hacer, viene otro equipo, viene otra gente con nuevas ideas, con nuevos liderazgos y se encuentran los trabones, porque yo que vengo de la administración pública, que mi vida es la carrera pública, precisamente me doy cuenta que los funcionarios, excelentes personas, algunos pueden precisamente obstaculizar y otros pueden contribuir mucho a avanzar. Pero por boicot político, por boicot de estar acostumbrado ya a un tipo de historia, y le doy un ejemplo, por ejemplo, no ha funcionado en la caja, en diferentes momentos, la implementación de ningún sistema de lo que es el expediente digital, porque en algunos momentos se topaba con empleados que estaban acostumbrados a llevar el expediente manual, escrito y todo eso. Entonces, había una resistencia porque, lógico, pensaban, bueno, se implanta el expediente digital y vamos a perder nuestros empleos. ¿Cómo ha sentido la relación del sector público, que es un sector que, siento yo, ya opinión personal, que sí apoyó al Partido Acción Ciudadana? Sobre todo porque el Partido Acción Ciudadana se había opuesto de manera general a lo que fue el Tratado de Libre Comercio y a otras situaciones. Pero, por otro lado, se siente que ha habido un boicot de parte de esos mismos mandos o del funcionario público con relación al Poder Ejecutivo. Pero es que podría haber, digamos, alguna resistencia política, pero yo siento que en general lo que es una resistencia cultural a seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo, como se consideran correctas. Y nosotros estamos planteando un enfoque de gestión basado en resultados. Es decir, aquí no es que yo hago muchísimo, porque yo sé que todas las y los funcionarios podrían hacer muchísimo. Pueden hacer cien cosas, yo lo que quiero es un resultado concreto. Yo no quiero que hagan mil cosas, yo lo que quiero es que baje la pobreza. Yo lo que quiero es que se reduzca, que se vea el resultado, que se vea la eficiencia del Estado, que los recursos se están invirtiendo bien. Bueno, nuestro partido político ha sido un partido siempre que ha creído en la empresa privada, porque es no solo un derecho en cuanto a lo que cada persona quiere hacer, sino también la empresa privada es la que promueve y la que genera empleo en el país y también genera ingresos para que el Estado pueda distribuir mejor esos recursos entre las personas que están más pobres. Y sí, hemos tenido el apoyo del sector privado, yo podría decirlo que en términos generales, y hemos sido diseñados políticas y trabajado en una forma bastante asertiva, bastante creativa para el sector privado. Don Luis Guillermo Solís, el PAC, ¿cumplieron sus promesas o qué quedó faltando? Bueno, yo diría que la propuesta del cambio es una propuesta sumamente ambiciosa, no se logró dimensionar en metas concretas ese cambio, que la gente lo quería así, lo quería en cuatro años. Entonces hay cosas que se avanzaron, como decía, el tema de pobreza, la estabilidad económica, el aumento, la disminución del desempleo, quedan cosas pendientes. El tema del transporte público, la sectorización, el cobro electrónico, ahí tenemos un cuello de botella como país. Infraestructuras seguimos absolutamente retrasados completamente. En infraestructuras se lograron mover algunas cosas, comenzar como a arrancar, pero hay que seguir, digamos, ocupamos para eso precisamente cuatro años más, como para poder, es que había que mover ese aparataje interno, y siento que lo estamos logrando en algunos casos y en otros todavía hay muchísima resistencia. ¿Por qué únicamente ahora viene a la luz el tema tan fuerte de la corrupción? Es un tema de ahora, de este gobierno, viene desde atrás, porque, dichosamente, por lo menos están habiendo grandes denuncias, pero ¿por qué se convierte la corrupción en un tema del día a día para el costarricense? Bueno, yo voy nuevamente al bipartidismo. En el bipartidismo era muy fácil ponerse de acuerdo. Entre dos, inclusive tenemos una ley que es para juntas directivas, la 4-3, en una junta directiva hay cuatro de un partido, tres de la anterior y así. ¿Por qué? Son formas para que llegaron a ponerse de acuerdo. En este caso, se rompen esas formas. Lo que se devela con la corrupción es que había una forma de hacer las cosas, entre dos era más fácil, y ahora que hay muchos más actores, que hay muchos más medios, también más tecnologías para tener acceso a la información, los medios con una posición también más activa, lo que vemos es que se devela lo que tiene que develarse, y vemos un gobierno que no ha sido tan fuerte o tan vemente como hubiésemos querido, pero un gobierno que no ha tapado nada, un gobierno que ha facilitado para que todo salga. En otro contexto, tal vez alguien me hubiera llamado por teléfono y da una instrucción por acá, otra por allá, otra por aquí, para que las cosas se mantengan calladas. En cambio, con el gobierno del PAC, lo que se ha hecho es, bueno, que se investigue, que se analice todo lo que se tenga que analizar, y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda. Doña Nielsen, usted virtualmente, el primer de mayo, está en el Congreso, al estar en el primer lugar del partido Acción Ciudadana. CB24 es un canal que se transmite por toda Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y otros países. ¿Cuál cree usted que va a ser la visión del Congreso? No sabemos quién va a ganar la presidencia, pero ¿cuál debe ser la relación con los países vecinos? Sobre todo el caso de Nicaragua, en la cual tenemos más de 700 mil inmigrantes que aquí viven, que no pueden, que usan la caja, pero no pueden inscriberse la gran mayoría, porque hay una serie de burocracias que no pueden cumplir. Bueno, mi propuesta, mi trabajo sería para que se fortalezcan los lazos de amistad, de cooperación que han habido históricamente entre Nicaragua y toda también la región centroamericana. También existen grupos parlamentarios de amistad con diferentes países del mundo, también potenciar esos grupos de amistad que existen. Trabajé muchísimo tiempo con población migrante centroamericana y población migrante nicaragüense y sé que tienen las personas el derecho a poder decidir en qué país quieren estar y a migrar. Y aquí lo que hay que hacer es garantizar que las personas que estén estén protegidas con todos los derechos que les corresponden, por ejemplo, en el marco laboral, que estén contratados, tal y como la legislación lo plantea, pero que tengan también la seguridad social para que puedan gozar de todos esos derechos a los que tienen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos aquí en Costa Rica de CIDI con doña Nilsen Pérez, candidata en primer lugar por el Partido Acción Ciudadana, virtual diputada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuente con nosotros siempre las puertas abiertas y le deseo que usted pueda ser una gran diputada. Con muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con eso te lo pasamos. Con eso te lo pasamos.